Ayer en horas de la tarde se acercó la hermana de esta chica, Filiometti, María de Los Ángeles, y puso en conocimiento de que su hermana, como una amiga que es oriunda de La Plata, se habían ido hacia la cordillera, y la última comunicación que habían mantenido ellos era el día jueves. Y ante esta eventualidad, bueno, pusieron en conocimiento a nuestros padres de la sección primera y posteriormente arrancaron la denuncia en esta dependencia. En el transcurso de que se estaba recepcionando la denuncia, bueno, tuvimos la comunicación por parte de la misma denunciante que su hermana ya había podido comunicar con sus familiares. Se habría tratado de un problema con las comunicaciones, según han manifestado. Sí, nosotros tenemos entendido y bueno, pudimos recabar datos que ellas se habían alojado en el río Arrayanes, en un camping, lleva ese nombre, en invenciones de la localidad de Cholila, donde se pierde la señal telefónica, y creo que con la utilidad de un teléfono satelital, ellas se pudieron comunicar con sus familiares acá. Finalmente, bueno, un final feliz, luego de varias horas de angustia. Sí, no, la hermana cuando vino a radicar la denuncia acá se mostraba muy angustiada, más producto de lo que sabemos, por ahí lo que pasa con mujeres solas, más en la calidad que fueron de mochileras. Pero bueno, cuando se comunicaron, bueno, ya estaban más tranquilos. ¿Las jóvenes se encontraban en buen estado de salud? ¿Cuál era la situación con la que, bueno, se encontraron? No, ellas estaban en perfecto estado de salud, nada más que, bueno, no se pudieron comunicar con los familiares. Hay que recalcar que una de estas chicas que estaba desaparecida es de Comodoro Rivadavia. Sí, Filio Meni es oriunda acá de esta ciudad. En tanto, su compañera no era de Comodoro Rivadavia. No, ella es oriunda de Viedma, pero tiene recencia en la ciudad de La Plata. Así que, bueno, seguramente alertar un poco a los chicos por ahí que no pasen estas cuestiones por alto a la hora de viajar más en zona cordillera, que es difícil la comunicación. Sí, bien, bueno, en este caso las chicas tomaron esa precaución y a medida que iban avanzando en su camino iban anoticiando a sus familiares dónde se iban encontrando. Por eso es que más o menos tuvimos la certeza de dónde se podrían encontrar ellas.